Dice Torres que esa vía supondría una dilación, un retraso en los procedimientos de acogida de esos menores por otras comunidades autónomas y que en todo caso, en contra de lo que defiende Canarias, ha dicho, esa tutela de los niños y niñas corresponde a las comunidades autónomas a las que lleguen. Ha insistido, en cualquier caso, esta mañana a entender la mano al gobierno de Canarias y también al Partido Popular para tratar de alcanzar un acuerdo que permita modificar la ley de extranjería. Un conflicto jurídico es largo, puede acabar de una o de otra manera. Cualquier administración puede ir a la justicia si así lo considera, al tribunal constitucional o donde crea, pero también tengo que decir que esa competencia es autonómica. Se está alcanzando un nivel de crispación que no es bueno para la solución. Creo que hay que regresar justamente a lo que es la búsqueda de las soluciones. Lo que tenemos que hacer es intentar conseguir el mejor texto posible para que finalmente esto se apruebe y yo vuelvo a tender la mano.